Acepté, escucha de un plano que me cambiará, ya sé que ese día ya llegará Hola, más sincero, yo me debo ser, cuando regreses hasta el día Acepté, escucha de un plano que me cambiará, ya sé que ese día ya llegará Y yo confiando que cambiarás, pero eso nunca pasará Y yo confiando que me cambiará, ya sé que ese día ya llegará Voy a caer, lárgate, de mí no te vas a burlar, lárgate, ya no te quiero ver jamás Desde ya, no quiero discutir, se acabó, te vas a arrepentir Y yo confiando que me cambiará, ya sé que ese día ya llegará Y yo confiando que me cambiará, ya sé que ese día ya llegará Y yo confiando que me debo ser, cuando regreses hasta el día Acepté, escucha de un plano que me cambiará, ya sé que ese día ya llegará Acepté, escucha de un plano que me cambiará, ya sé que ese día ya llegará Y yo confiando que ese día ya llegará, ya sé que ese día ya llegará Y yo confiando que ese día ya llegará, ya sé que ese día ya llegará Available at Walmart Performance based on Tide Power Paws versus leading baking soda packs A great burger is about balance, so with triple the beef, naturally re-triple the cheese What about triple the bacon? This guy gets it, my $6.99 triple bacon cheesy jack combo Only at Jack and the Box, plus tax, limited time only Price participation may vary, small drink at small price Y yo confiando que ese día ya llegará, ya sé que ese día ya llegará Hoy te veo arreglada, porque ya no queda nada Mi nuevo amor de cada día me parece más a ti Tu mirada es mi risa Recuerdo tu risa Encima de nuevo amor me parece más a ti La miro a los ojos de reflejo de ti Hoy beso tu boca y las me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella llena más encima tu amor Me parece más a ti La miro a los ojos de reflejo de ti Hoy beso tu boca y las me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella llena más encima tu amor Mi nuevo amor de cada día me parece más a ti Tu mirada es mi risa Recuerdo tu sonrisa Encima de nuevo amor me parece más a ti La miro a los ojos de reflejo de ti Hoy beso tu boca y las me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella llena más encima tu amor Me parece más a ti La miro a los ojos de reflejo de ti Hoy beso tu boca y las me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella llena más encima tu amor Me parece más a ti La miro a los ojos de reflejo de ti Es por que te va a los ojos de reflejo de ti Desnuda en mi cama, ella llena más encima tu amor Desnuda en mi cama, ella llena más encima tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 Baila mi guña, mi guña callejera Porque esta guña se baila donde quiera Baila mi guña, mi guña callejera Porque esta guña se baila donde quiera Vamos a bailar Tú lo cruces Está mucho rico Baila mi guña Baila mi guña, mi guña callejera Porque esta guña se baila donde quiera Baila mi guña, mi guña callejera Porque esta guña se baila donde quiera Vamos a bailar Tú lo cruces Vamos a bailar Tú lo cruces Vamos a bailar donde quiera Vamos a bailar donde quiera Uda, sabros, uda No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos a buscar lo mejor! ¡Vamos a buscarlo para ahora! ¡Vamos, Vana! ¡Vaya donde estás! ¡Quién te robó el corazón! ¡Vaya donde estás! ¡Viernes yo me muero sin tu amor! ¡Vamos! 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 ¡Vaya donde estás! 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 ¡Quédate con él! ¡Va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Horra mi recuerdo! ¡Con mentiras, amor! ¡Hazle tu chacajes! ¡Quédate con él! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Five, four, three, two, one! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Se ha llevado de ruinas ahorita!